La mañana se le va, tan cierto como que te canto y lo puedes oír, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. No puedes buscar, mirando a quien está a tu lado, no puedes hallar, dentro de tu corazón, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Tan cierto como la mañana se levanta, mirando a quien está a tu lado, no puedes hallar, muy dentro de tu corazón, Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Tan cierto como el aire que respiras, tan cierto como que te canto y lo puedes oír. Tan호 G fallar, no puedes oír. Tan cierto como el aire que respiras, tan guitarra, passa a Tyermin, bitesteel. Tan Giveaway. Tan gł Tai. Gracias por ver el video.